Yo soy Liz y yo soy Gil y esto es Arbí para Latinos, en Arbí para Latinos les vamos a mostrar videos sobre parques estatales y nacionales. También estaremos mostrándoles los pros y los contras de cada lugar que visitemos. Estaremos visitando prácticamente todos los parques que podamos a través de todos los Estados Unidos, todos los estados de Estados Unidos y les dejaremos saber cuáles son las cosas buenas y las no tan buenas de cada parque. También no se olviden que hay bloopers también de videos que vamos a ir mostrando las cosas que salen mal en los videitos. Y uno que otro día estaremos llevándole a cabo las recetitas puertorriqueñas. Somos de Puerto Rico, pero estamos trabajando para todos los latinos del mundo entero. Si eres una persona que estás comenzando en esto de los Arbí como nosotros y si eres una persona que o que estás interesado en comprar un Arbí, pues te vamos a dar los tips de lo que hemos pasado hasta el momento y lo que seguiremos experimentando para tu beneficio. Y también yo le mostraré el kit para empezar de Arbí para empezar de Arbí para que puedas tenerlo cuando saques tu nuevo Arbí. Así es. Así que te pedimos por favor que te suscribas a nuestra página de Facebook porque también estamos en Facebook a través de Arbí para Latinos, GIL Turisteando y le des like a nuestra página y compartas todos nuestros videos. También estamos en YouTube. GIL Turisteando Arbí para Latinos. Dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te salgan videos nuevos. Y esto es Arbí para Latinos. Hola, para los que no nos conocen, yo soy Liz. Y yo soy Gil. Y esto es Arbí para Latinos. En esta oportunidad le vamos a estar dando nuestra opinión con relación a este último viaje. Ahora hemos estado en varios parques incluyendo Texas, Arkansas, Louisiana y vamos a estar y Oklahoma. Oklahoma. Entonces vamos a estar dando en este video todas las opiniones tanto negativas como positivas de cada uno de los parques. Sí. Sí. Entonces vamos empezando. Déjame buscar por aquí. El primer parque fue en Texas. Texas. Fue en Elton, Texas. Elton. Es Portis Creek State Park. ¿Qué te gustó de ahí? Ok. Portis Creek State Park. Vamos a comenzar por decir que la experiencia con los parques de Texas, buenísima. Los parques de Texas son muy limpios, muy bien cuidados. Los State Park me refiero. Nosotros estamos dándonos la oportunidad de visitar cada uno de los State Parks, lo más que podamos. Antes de comenzar a visitar parques privados, RV Parks privados, pues estamos utilizando estos videos para presentarles y nuestros trips, nuestros viajes para presentarles los parques estatales o nacionales. En este parque de Portis Creek, pues me gustó que estaba muy limpio, bien cuidado y eso para mí es bien importante y la protección. El lago, me gustó mucho el lago, me gustó pescar. Ahí fue que cogí el primer pescadito, chiquito así, pero lo cogí. Y me gustó negativo, no tengo nada para ese parque, sinceramente. Estuvo espectacular. Igual yo. No encontré nada negativo. Entonces vamos a Poverty Point Resort State Park. Eso es en Luisiana. Bueno, en Luisiana es Poverty Point State Park. Es un parque bonito, porque es un parque bonito, pero no me gustó que... Deténlo, porque no sé. Deténlo ahí. Es que tenemos que... También, acuérdense que tenemos una página en Facebook, que se llama... Sí, ya lo dije. Ya lo dije, pero si lo acabo de decir. No te oí. Gilberto, pero si lo acabo de decir. Dije todo eso. Perdón, mi cielo. No, quita eso. Perdón, ¿qué tal? Gracias.